Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan pasado muy felices fiestas, ya por fin estamos en el 2021. Fue súper largo el año y la verdad es que fue muy pesado y muy largo para muchísimos de nosotros, pero ya que estamos iniciando una nueva etapa y ya estamos en un nuevo libro en blanco, se me ocurrió hacer algo diferente para ustedes, ya que me han estado apoyando muchísimo, la verdad es que lo agradezco mucho. Así que en este video no voy a hacer análisis súper complicados de ninguna película ni de ningún tema en particular, sino que quiero darles 20 datos random sobre mí para que me conozcan un poquito mejor. ¿Y por qué 20? Porque es un símbolo de cómo el 2020 nos quitó la inocencia y entonces cada dato representa una parte de mi alma perdida. Sí, no fue un número completamente random que se me ocurrió porque solo pude pensar en 20 cosas random sobre mí. Shut up. Pues no me gusta, yo te voy a hacer preguntas y tú las vas a contestar. Pero ya tenía mis datos. Número uno. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el tiburón, pero en realidad me dan muchísimo miedo los tiburones también, porque en general me da muchísimo miedo el mar. En el mar la vida es más sabrosa. Me da muchísimo miedo el mar porque me da mucho miedo la idea de inmensidad y de que todo el 70% de nosotros es agua, el 80% del planeta es agua. No sé nadar, entonces no domino para nada ese elemento y me da muchísima cosa que de repente en el mar se le ocurra tratar de reclamar la parte que todavía es tierra, que vengan los delfines y nos traten de matar y esclavizar a todos. Pero el tiburón es mi animal favorito porque es súper bonito. Me han visto los dientes al tiburón blanco cuando brinca así. Es como... tiburones. Voy a comer pez en la cena. Número dos. ¿Te gustó cuando lo comas en 1984? Sí, y aparentemente es una opinión impopular entre mi grupo de amigos, lo cual ya me hizo sentir mal sobre mis gustos. Pero en general me gustó, aunque acepto que tiene muchísimos problemas. Y mi principal problema es la idea de que Bárbara dice quiero ser el máximo depredador y por alguna razón la convierten en cheetah. De hecho estuve pensando muchísimo en eso, sobre cuál sería el máximo depredador para que la pudieran convertir en un verdadero depredador. Y entonces empecé a investigar y resulta que los verdaderos depredadores, o bueno, los máximos depredadores del mundo son arañas. Y ok, tal vez una villana que se convierta en araña pues no es muy bonito y choca muchísimo con lo hermoso y brillante que es Gal Gadot como Wonder Woman. Entonces dije, bueno, no, vamos a acotarlo a todos los mamíferos. Y resulta que el máximo depredador mamífero es una orca. La orca asesina, la de Liberen a Willy. Bueno, pues ese es el mayor depredador. Entonces técnicamente no debería ser chita, debería ser orca y es un tema que me molesta muchísimo. De acuerdo, ¿cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? Oh, Rob Weasley, lo amo. Es el mejor. Es el mejor. Es mi personaje favorito de Harry Potter porque creo que él es un ejemplo perfecto de cómo la gente puede superar la masculinidad tóxica. Y cómo puede superar todas esas nociones anticuadas que se las venden nada más a los niños porque nacen en ciertas familias. Porque pues recuerden que Rob Weasley al final es una familia de sangre pura. Entonces me gusta mucho su arco, es tan bonito. Y en los libros cuando se preocupa por los elfos y ahí es donde Hermione se da cuenta que también lo quiere. Me parece muy bonito y Rob Weasley merece más sabor en el mundo. No estoy de acuerdo, es patético. Número 4. ¿Cuál es tu peor enemigo? La cebolla. La cebolla es mi peor enemigo porque literalmente me puede matar porque soy sumamente alérgica a la cebolla. Las cebollas tienen capas. ¿Eres una mexicana alérgica a la cebolla? Sí, soy una mexicana alérgica a la cebolla que vive en México. Y sí, sufro muchísimo. Porque de hecho soy tan alérgica que dependiendo en qué cantidad coma y cómo la cocinen, tengo reacciones alérgicas diferentes. Entonces me puede salir de repente solo ronchas en el pecho horribles que me duran tres días. O me puedo atragantar, se me puede cerrar la granante y me puedo morir. Patético, patético, patético. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Oh, Psyduck. Oh, mi Pokémon favorito es Psyduck. Es el mejor Pokémon del mundo. Es el más fuerte. ¿Lo vieron en Detective Pikachu? La onda que aventó y que destruyó casi todo el bosque. Psyduck es el mejor Pokémon del mundo. Y quien no esté de acuerdo, nos podemos encontrar en afuera de Metro Portales y traigan sus katanas y sus pokémones y yo los voy a vencer con mi Psyduck. Más y más patético. Claro que no, Saido, que es el mejor. Reivindicate, a ver, ¿qué es algo cool sobre ti? Algo cool sobre mí. Soy basura. Aguanto cantidades estúpidas de picante. Ah, vamos a ver si es cierto. Dame un segundo. Cinco minutos más tarde. Encontré salsa de chile habanero. Habanero. Unas sabritas Fleming Hot. Sabritas Fleming Hot. Y un chile serrano. Uh, chile serrano. A ver, con la cebolla. Mmm, están muy buenos. Oye, Perken, estás demente. Bueno, María, ya dejo de comer chile con papitas. No. 6, 7. ¿Qué más te gusta comer? En realidad, me gusta comer cosas raras. Y usualmente, me gusta comer cosas con muchísimas especias. Me encanta el curry, me encanta el pozole. Me encanta la comida china cuando le pueden poner un montón de especias. La chica de verdad, no gusta el pollo frito. La chica de verdad, no gusta el pollo frito. En realidad, me encanta comer cosas extrañas. Puedo comer chiles con papitas, así como ahorita lo acaban de ver. O me encanta comer también bichos entre como escamoles o como grillos. Viscosos, pero sabrosos. También me gusta mucho comer caracoles. Me encanta el menudo, el menudo y las menudencias en general. Me encantan los taquitos de tripita y todas esas cosas. Siempre y cuando le puedan quitar la cebolla, por favor, porque si no me muero. Pero sí, en general me encanta la comida súper rara, súper condimentada. Y puedo comer chile cerrado con papitas y salsa todo el día. Muy bien, siguiendo esa misma línea, ¿cuál es tu proceso creativo? Mi proceso creativo es muy fácil. Paso 1. Pero si pongo eso, va a durar 50 minutos y se contradice para lo que puse aquí. Pero ese detalle es bastante importante. Yo lo sé, Celdita, si no tengo esa definición bien, no va a servir de nada el video. A ver, a ver. Paso 2. No tiene ningún sentido y aparte dura hora y media mi video. Paso 3. No, no, no sé. Mejor, ¿saben qué? Me lo voy a borrar. Eso no sirve. Esto no sirve de nada. No tiene ningún sentido. Paso 4. Soy basura. Soy basura. Soy basura. Soy basura. ¿Por qué estás jugando solo con cartas de uno? Porque perdí el control de mi vida y mi video no queda bien y no sale por completo. Y paso 5. Es hora de hablar de la política de The Voice. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita sin duda es Mulholland Drive. Creo que esto ya lo había dicho antes para otro video, pero en general soy muy fan de David Lynch y Mulholland Drive. Fue la que me abrió la puerta a una experiencia completamente nueva. Y fue lo que me hizo decir, oye, yo quiero dedicarme a hablar de cine. Es bellísimo. Está aburrido. No sé cuál es. No la vi. ¿Cuál es tu escritor favorito? Ese es algo muchísimo más fácil de decir porque es un escritor súper conocido. Se llama Neil Gaiman. Y es el genio detrás de grandes obras como American Gods, Stardust y Sandman. De hecho, desde hace muchísimo tiempo he tenido unas ganas locas de hablar sobre American Gods y sobre Good Omens. Nada más para poder hablar sobre Neil Gaiman y explicar un montón de cosas y temas que trata en sus libros. Porque me encanta, de verdad. Es un gran escritor y ustedes deberían conocerlo ya. Pero ahora que Netflix está adaptando el cómic de Sandman para hacer una serie sobre ella, les juro y les prometo, y aquí se los firmo, que en el momento en el que se estrene voy a dedicar un mes entero a hablar sobre Sandman y sobre Neil Gaiman. Porque si no lo conocen, deben conocerlo ya. Aburrido. ¿Crees que las mujeres trans son mujeres o no? De hecho, las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres y las personas no binarias son personas no binarias. Ese no es un dato curioso sobre mí, pero es un hecho y pues no tengo nada que ocultar, pero yo soy un aliado. Demasiado gay para funcionar. Polémico. ¿Cuál es tu canción favorita del mes? Oh, mi canción favorita del mes es de un cuate que acabo de conocer del cual estoy sumamente obsesionada. Se llama Sailor Fag. Es la cosa más graciosa del mundo y tiene una canción que se llama Perrear Llorando y es genial. Si no la conocen, ahorita les voy a poner un pequeño extracto porque es muy divertida. De verdad, tienen que conocerlo. Está en Spotify. Vayan ahorita y escúchenla. Interesante, siendo que en la secundaria no creo que haya sido reggaetonera porque no existía reggaeton. ¿Cómo eras en la secundaria? En el reggaeton sí existía en la secundaria porque ya estaba Daddy Yankee y Don Elmar por ahí, creo. Pero no, ciertamente no era reggaetonera en la secundaria. Porque en la secundaria, si mi peinado no les ha dado pistas, yo era una gran, gran emo de las que escuchaba Make Chemical Romance y Follow the Boy y estaba todo el tiempo deprimida y se vestía de negro. Y de hecho, fíjense que yo creo que el emo nunca se quita. El emo no es como una moda, sino que es un estilo de vida. Estoy esperando el momento en el que yo pueda escuchar The Black Parade y sepa que ahí es porque ya me está llamando mi gente para irme a reunir con ellos a donde sea que se reúnen los hemos, no sé, al cementerio o algo. Oye, y hablando de tu gente, ¿cuál es tu especial navideño favorito? ¿Cómo de mi gente? ¿A qué te refieres con mi gente? Si algo tienen que saber es que yo amo la Navidad. No tanto la fiesta y la cena y tener que convivir con familiares que no te caen muy bien y todo ese tema, pero me gustan muchísimo las preparaciones, la víspera, las luces y todos los especiales de Navidad que se estrenan en el año, en esos momentos, porque me he emocionado muchísimo. Pero sin duda los mejores especiales de Navidad son los que tienen South Park. En particular, mi favorito es el de la Navidad de los Animalitos del Bosque, en donde resulta que son animalitos satánicos y todos se llaman como mofet y la mofeta, el pajarito y el pajarito, o si, el osito y cosas así. Me encantan, me encantan porque además se ven tan bonitos, pero son unos psicópatas que nada más quieren chupar sangre y tener orgías. Los amo. Oh, y también me encanta el episodio de Charles Manson en donde hacen que Charles Manson cambie el tatuaje que tiene de la suástica por una de la carita feliz y se pone a cantar. Es lo mejor que existe. Y les digo, feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz, feliz Navidad. ¿De la Navidad? ¿Mi personaje favorito? Sí, Santa, el reno, Jesús. Rodolfo. No, mi personaje favorito de la Navidad es el Krampus. El Krampus lo encontré hace como tres años y he estado obsesionada con él desde entonces. Mi sueño dorado es poder hacer un video entendiendo al Krampus y hacerlo completo. El Krampus es en realidad un demonio, parte de algunas tradiciones de Europa del Este y de países germánicos, en donde llega todo el 6 de diciembre para llevarse a los niños que fueron muy malvados y llevárselos y comérselos y los mata. Pero lo más gracioso es que obviamente el Krampus es parte de una tradición pagana, entonces cuando intentaron asimilarlo para que tuviera sentido en las historias de Navidad que nos contamos usualmente con Santa Claus y tal, hicieron que Santa Claus se peleara con el Krampus con sus poderes navideños y lo terminara haciendo como su esclavo y por eso su misión es llegar el 6 de diciembre por los niños malos. Y a mí me encanta esa idea porque implica la noción de que Santa Claus no es todo bondad y felicidad, sino que tiene poderes navideños agresivos con los que puede someter otras cosas y que aparte Santa Claus tiene una visión bastante horrible de la vida porque pues ¿cómo es posible que vayas y esclavices a un demonio nada más para que se lleve a otros niños que se portaron mal? Entonces la verdad me parece muy, muy, muy interesante la onda del sincretismo para crear la Navidad pero manteniendo a estos personajes folclóricos súper raros y ahorita de hecho el Krampus ya está tomando más importancia en la cultura pop entonces yo necesito que el Krampus sea más popular No lo va a hacer, pero hablando del sincretismo, ¿cuál es tu canción favorita para cantar el karaoke? ¿Mi canción favorita para cantar el karaoke? Oh, para empezar, yo amo el karaoke, lo amo, es de mis hobbies favoritos Aunque la verdad no voy mucho a karaoke porque me da pena la idea de cantar en frente de otros extraños pero me gusta mucho hacer karaoke en mi casa Mis canciones favoritas son las que se hacen a dueto, la de duele el amor sin ti, duele hasta mojar y la de muriendo lento de moderato Son grandes canciones para estar en karaoke y por eso me molesta muchísimo la gente que no sabe las reglas básicas de etiqueta del karaoke Como esperar tu turno Cuando estás cantando una canción dueto esperas tu turno escoges un personaje, te metes en la piel del personaje y esperas a que termine de cantar la otra persona Pero no, me choca a las personas que nada más están cantando todo Y también ya encarnados en los rangs de los karaokis me choca a las personas que ponen canciones súper oscuras que nada más ellos conocen El chiste de los karaokis es que todo mundo las cante y las cante mal Al parecer tengo opiniones muy fuertes sobre los karaokis Y además de cantar karaokis, ¿qué más haces en tu tiempo libre? Paso el 90% de mi tiempo libre viendo caricaturas y escribiendo pero especialmente viendo caricaturas Me encantan las caricaturas Creo que son una muy buena forma de entender cuál va a ser la cultura dominante o cuáles son las ideas dominantes de una cultura en un lugar y en un tiempo específico Me fascinan por eso Así que yo le tengo mucha fe a las caricaturas Porque aparte las caricaturas son el medio más revolucionario que existe para meter muchísimas ideas muy conflictivas, muy polémicas Y pues hace que los niños vayan conociendo un poquito mejor el mundo Así que pues son importantes las caricaturas Vean más caricaturas todos ustedes Aprende y sacude tu cuerpo Está bien, hablando de niños, ¿alguna vez te has peleado con un niño? No, con un niño no ¿Por qué me pelearía con un niño? O sea, a veces pasa No, pero si te refieres a peleas físicas Me he peleado físicamente dos veces Y una fue con una viejita Ella empezó Ella empezó Esperen, les cuento el chisme Una vez tuve la oportunidad de ir de mochilazo a visitar el Vaticano Y ahí descubrí que todas las adorables ancianitas que tú descubres por ahí Que siempre te dicen Ve con Dios, hijito, te amo Que la bendición del padre esté contigo Oye siempre y tal Y mandan piolines Se vuelven monstruos y demonios encarnados dentro del Vaticano O sea, como que ahí es su concierto de Ozzy Osbourne Y empiezan a meterse en el Islam Y empiezan a empujarte Y te tratan mal Y luego hay viejitas obviamente de todo el mundo Que no hablan español ni inglés Entonces yo nada más sentía que me estaban insultando en japonés No hablo takataka, señor Se metían a la fila No me dejaban comprar comida Un viejito literalmente se me metió Para alcanzar a comprarse la última agua que tenía un puesto La última agua que tenía un puesto Habiendo un montón de puestos diferentes Donde también había seguramente mucha más agua Ah no, el viejito tenía que meterse enfrente mío A robarse mi botella de agua Que ya había comprado Ya la había visto Ya estaba ahí Estaba formada Ah, y aparte en el Vaticano Resulta que un montón de estafadores Se disfrazan de policías Para tratar de venderte tours Tours carísimos que no podía pagar Así que mientras yo me estaba peleando Con uno de esos policías falsos Porque de verdad no quería su tour Llegó una viejita Que claramente se veía que venía de Estados Unidos Me empujó Pero abrió con su codo así Tras Me súper empujó Y se fue Se fue la viejita Y yo ya había tenido suficiente De viejitas malvadas Haciendo cosas malvadas en el Vaticano Así que corrí Hacia la fila La empujé Y me puse enfrente de ella Y no me arrepiento de nada Viejita quejumbrosa ¿Y sangró? No, no sangró Nada más la empujé un poco No, no me las traje Pero es que eso fue hace muchísimo tiempo Antes de que llegara nuestro Salvador A decirnos cómo deberíamos tener la vida Los mexicanos Hablando de eso ¿Es cierto lo que dicen los comentarios De que eres un blogger? No, de hecho No, para nada No apoyo para nada El gobierno de López Obrador Yo sé que mi canal es súper de izquierda Es súper feminista Y la verdad He tratado de no mencionar a López Obrador Porque uno Me da vergüenza por México Y dos Porque creo que hay otros temas También muchísimo más importantes De los cuales debemos tratar Pero no No me gusta López Obrador Y la verdad No creo siquiera Que López Obrador Sea de izquierda Porque una izquierda Que ponga a los militares A repartir vacunas Y administrar centros turísticos No es izquierda Eso es cuasi-fascista ¿El para qué cosa de quién? Entonces eres del PRIAN No, no soy del PRIAN Si no te identificas con algo Entonces con quién te identificas En realidad en México Soy completamente apartidista Porque no hay un partido Que de verdad Cumpla con lo que yo necesito Yo necesito amor Comprensión y ternura Está bien ¿Y por qué personaje de la ficción te identificas? Oh, eso es mucho más fácil La verdad les tengo que decir Que una de las razones Por las que hago videos Es porque a mí Se me facilita mucho Entender el mundo A través de la cultura pop A través del cine Y de las series Y los personajes Y ver las problemáticas Y cómo lo superan Me ha ayudado muchísimo A mí a entender Cómo solucionar Ciertos aspectos de mi vida Y de hecho Yo soy una persona Bastante awkward Soy bastante incómoda socialmente Y me cuesta trabajo Abrirme y hablar con las personas La verdad es que Me es muchísimo más fácil Relacionarme Cuando yo puedo decir Referencias a series O a películas Y la gente me entiende Así que por eso Siento que si hay un personaje Que me representa En la cultura pop Sería Aved De Community El que siempre está pensando En películas y series Y que siempre está Haciendo analogías Sobre la vida de sus amigos Sobre películas y series Me identifico mucho con él Porque yo también Puedo mantener conversaciones Enteras Con frases de los Simpsons Ay, ya cállate ¿Me dijo que me callara? Efectivamente Última pregunta La más importante de todas ¿Qué es esa belleza Que tienes ahí Que no se ve actualmente? Es Celdita Es mi perrita Se llama Celdita Pero también responde Al nombre de Petunia Y es un perrito Capitalista neoliberal Que está en contra De las uniones laborales Y de que le subamos El impuesto a los ricos Pero aún así Es el amor Es el más grande amor De mi vida Y si algo le pasa Primero los mataré A todos ustedes Y luego me aniquilaré A mí misma Prefiero que esa lombriz Venga Y se los coma Todos vivos Te amo Petunia Nunca te mueras Bueno Pues salgo por Celdita Siento que no aprendí nada Las respuestas fueron patetitas Desabridas Y en realidad El chile estuvo bien Así que mejor despedirme Yo me voy Adiós Hasta la próxima Bueno yo no creo Que sea patético Ni desabrido Espero que de hecho Les haya ayudado A conocerme un poquito mejor Traté de hacer los datos Random Traté de hacer los datos Random Para que también Se rieran un poco de mí Y vieran que no soy Solo esta cabeza Del libro Que nada más Está buscando Y analizando chunches Para decirte La verdad De las cosas Porque la verdad Es que no soy así Soy basura Les quiero agradecer De verdad muchísimo Todo su apoyo Tanto en mi canal De Becasalas Como en el podcast De Dam Y en el canal De Dam Se los agradezco Mucho 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 De verdad Significa muchísimo Para mí Que ustedes quieran Compartir conmigo Todos estos análisis A la cultura pop Y que sean tan apasionados Sobre los temas De que yo trato de tocar Como yo lo soy Porque de verdad Me interesan mucho Estos temas Y disfruto mucho Hacer esto Y ustedes son los Que lo hacen posible Entonces se los agradezco Muchísimo Espero que el 2021 Sea un mejor año Para todos ustedes Espero que aprendan mucho Espero que cambien mucho Espero que crezcan mucho Espero también Que la pandemia Ya se acabe Y aunque no podamos Regresar a la normalidad Que existía antes Del COVID-19 Pues espero que podamos Encontrar nuevas formas De ser felices Y nuevas formas Ya de salir Y de regresar un poquito A los lugares comunes Que tanto nos gustaban Para poder seguir juntándonos Para poder seguir saliendo Para poder seguir Viendo familiares Para poder seguir Viendo amigos Les deseo muchísimo éxito En todo lo que ustedes hagan Les deseo que se atrevan Y que se equivoquen Y que se caigan Y todas esas cosas Espero que pasen De verdad Un gran, 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 gran año La siguiente semana Ya tendremos los análisis normales Solo tengo que decidir De qué voy a hablar Yo soy Beca Salas Me encuentran en todos lados Como Beca Salas Y nos vemos En este año nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!